La importancia de que los jóvenes conozcan, ejerzan y defiendan sus derechos sexuales y reproductivos con responsabilidad permitiría hacer frente a fenómenos como altos índices de jóvenes embarazadas o contagios de enfermedades como el SIDA. Es lo que platicamos con nuestra invitada en Vos es Jóvenes, nueva temporada. Viernes, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.